A sólo cuatro meses antes de que entre en vigor el Decreto 349, diseñado como mecanismo de censura para los artistas en Cuba, una agrupación lanza el tema No al Decreto 349 como señal de protesta. Nuestra colega Roxana Romero nos trae los detalles en el siguiente reportaje. Un grupo de músicos contestatarios en Cuba se ha declarado públicamente en contra del Decreto 349 aprobado en julio y que impondrá restricciones al sector artístico en la isla a partir del mes de diciembre. El videoclip incluye David de Omni, Omnisona Franca, Raúl del Collazo, Escuadrón Patriota y el rockero Gorky Águila de la banda Porno para Ricardo. El tema protesta No al Decreto 349 lleva el nombre de la campaña en que artistas independientes han presentado quejas, manifestándose de manera pública, debatiendo la ley que pretende amordazar más a los creadores cubanos. La sumisión no es una opción que aquí se acepta. Dicho decreto establece nuevos delitos en materia de política cultural sobre la presentación de servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte. También pone más límites al trabajo de artistas y está diseñado como un nuevo mecanismo de censura para los creadores en Cuba, incluyendo el castigo del uso de los símbolos patrios, entre otras reglas. No respetan su bandera, nos oprimen con sus leyes, pero ni somos de tela, ni le reímos la gracia. El micrófono no es la única arma que los artistas han utilizado para pronunciarse en contra de la impopular medida. Algunos han tomado las calles para protestar públicamente luego de que ocurrieran arrestos de algunos de sus compañeros, incluyendo a la curadora Yanelis Núñez, quien se embarró de excrementos humanos frente al Capitolio para llamar la atención de los presentes. Aquí la cultura cubana está siendo pisoteada, por eso es esto. Los artistas mantienen que el debate es necesario porque el decreto prohíbe toda acción alternativa. Roxana Romero, Televisión Martín.